Muy bien, súper feliz de estar aquí apoyando a una gran amiga como es Rosario y le deseo toda la suerte del mundo. ¿Cómo está Isabel? De Isabel, yo ya lo dije antes a otra compañera tuya y lo quiero dejar a todos los medios de comunicación y no quiero que me pregunten por Isabel. No hay mal rollo. No hay mal rollo, sino es más bien por mí. O sea, es más... Yo me debo a ustedes, siempre he sido muy verdadera, muy sincera y entonces yo paso de mentiros y entonces como no quiero quedar mal porque evidentemente ella me cuenta cosas, luego salen otras cosas, luego ella me dice unas cosas y luego se publican otras, entonces paso totalmente. ¿La guías? Yo intento guiarla, entonces como yo prefiero no meterme porque me voy a cabrear y como yo me cabreé puede ser muy grave para las dos, entonces yo paso porque lo que no se puede hacer es pedir tranquilidad y hacer todo lo contrario. ¿Qué pasó a alguien, Isabel? No lo sé, yo solo sé que en verdad está en la edad de equivocarse pero como yo sé que yo no soy mentirosa y no puedo mentir entonces yo prefiero no contestar a nadie. A Isa Pantoja la sigo queriendo muchísimo. ¿Tú la ves feliz? ¿Eh? ¿Tú la ves feliz? Hombre, no creo que esté... No, te pregunto. O sea, yo creo que está feliz pero claro es que yo lo que no entiendo es sus idas y venidas. O sea, lo que no puede ser es decirme a mí estoy súper tranquila, estoy súper guay y no quiero estar con nadie de repente es que no salen uno es que salen tres o sea, que es que le digo Isa, no vayas por ahí no, te lo prometo que no voy a ir por ahí y de repente me despierto y me veo todo el follón montado y le digo tía, o sea, me dijiste que no ibas a ir por ahí Lo que nos estás contando se lo has dicho a ella ¿Le has abierto los ojos? Yo hoy me he peleado con Isa hoy he discutido ¿No es exclusivo de que nos estás contando? No, no es exclusivo te lo digo en serio porque hasta acá hablé con Katy y ahora porque comparten piso y estaba yo diciéndole me dice que estás escabreada y le dije yo estoy escabreada porque tía, es que me satura o sea, yo te voy a poner en la situación de mi día a día yo me despierto tengo llamadas perdidas de X periodistas porque Isa ya ha hecho algo y entonces yo que esas periodistas son amigas mías yo no le puedo mentir a mis amigas o sea, yo siempre he estado llevo 10 años viviendo de mi nombre y nunca la había mentido a nadie a mí me preguntan y yo digo, lo que sé pero lo que no puede ser es que yo intente salvarte el culo y tú cada vez me dejes peor y peor porque me llaman a mi licencia me dijiste que no era su nueva ilusión y ahora hay 3 vídeos 3 fotos con ellos y están comiendo y se están muy cariñosos ¿Qué hago yo? Hay un problema en toda la gente que se acerca al ámbito del clan Pantoja o el clan Jurado o el clan de tal y es que ven a esas personas con apellido yo siempre se he dicho a Isa tú para mí eres una amiga porque me cae bien a mí me come el coño tu apellido o sea, que si yo me tengo que pelear contigo me voy a pelear contigo como amiga o sea, que no voy a estar en plan a las faldas de una chica porque su madre se hizo de Pantoja no aquí las cosas son como son y a mí no me gusta lo que estás haciendo te lo diré como amiga ¿Y ella es consciente de que se le acerca gente por su apellido? obvio que se le acerca gente por su apellido pero es que vamos a ver tiene una lista de Don Quijote atrás que tiramos para atrás todos los parásitos que han salido y ella no aprende o sea, a mí se me ha sentado uno a hablar de mí uno y con uno me bastó pero desde aquí quiero decir a todos ustedes que vale, hoy me he explayado lo sé a lo mejor posiblemente me arrepienta pero bueno, me da igual porque eso es a estado puro real me siento dolida con mi amiga porque necesito que se centre necesito que ella misma tome la rienda de su vida pero eso es valorar que tenga una amiga que no le diga lo que quiere oír sino las verdades pues sí y eso es lo que yo le digo a ella y a todas con las que yo estoy ¿Cuál es Abel Pantoja escuche estas declaraciones? ¿Madre? creo que si es una madre como la mía le diría hazle caso a tu amiga